Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y el día de hoy les estoy trayendo otro video tag, o bueno, un video con preguntas a ciertas, a ciertas, no, con respuestas a ciertas preguntas, pero bueno. Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y el día de hoy les estoy trayendo un nuevo video tag, es decir, un video donde estaré contestando a ciertas preguntas. Por cierto, tengo a mi hija aquí a mi lado, así que la estarán escuchando aquí en todo el video, yo supongo, pero espero que no les moleste. Pero bueno, este, y entonces, este tag es The Makeup Collection Tag, lo vi, bueno, el primer canal donde lo vi es The Fancy Face, o el canal de Tina, que muy seguido se la mencionó aquí en mis videos, más que nada en los videos de tags, precisamente, porque le encanta hacer los tags, y a mi también. Y pues nada, si les gustaría escuchar mis respuestas a las preguntas de este tag, al tag de la colección de maquillaje, obvio, quieren saber este video. Y bueno, las preguntas las tengo en, aquí en mi teléfono, están en inglés, no las he traducido, así que las estaré traduciendo aquí mismo con ustedes, digamos así. Por cierto, si ven medio raro este ojito, es que decidió llorar, y se ve tal vez un poquito medio rarito, pero bueno, este lo he estado tratando de arreglar, pero sigue llorando. Pero bueno, este tag tiene 14 preguntas, y vamos a empezar por la primera. Dice la primera, ¿cuánto tiempo llevas coleccionando maquillaje? Digamos que yo no considero que lo esté coleccionando, pero bueno, digamos, desde la perspectiva de alguien, pues sí, es una colección finalmente. Este, no me dedico a coleccionar, simplemente es algo que me gusta, me apasiona, y lo que voy comprando. Pero digamos que yo podría decir tal vez que lo que llevo viviendo aquí en México, que son 5 años, es lo que llevo coleccionando el maquillaje, porque aunque lo empecé a comprar allá en Nituania, en mi país, finalmente tuve que dejar la mayor parte de las cosas, que no era una gran colección realmente, pero la mayor parte de las cosas las tuve que dejar, algunas mi mamá me las envió después. Pero digamos que pues mi colección real, este, la que tengo aquí, tiene 5 años. La segunda pregunta es, ¿qué tipo de colección tienes? Minimalista, utilitaria, creo que sería, estética, histórica, etc. Bueno, minimalista no es, porque para mí una colección minimalista sería de 5 cosas. A lo mejor, tampoco es una colección maximalista, tal vez, este, porque obviamente hay gente que tiene, no sé, yo creo que hasta 20 veces más que yo. Y este, utilitaria yo creo que tampoco, porque no tengo solamente las cosas las más necesarias, digamos así. Yo creo que una colección mediana, tal vez un poco histórica, porque obviamente tengo cosas de hace 5 años, más que nada paletas, por ejemplo, que son de colecciones y todo esto. Entonces yo creo que así es como describiría mi colección. La pregunta número 3, ¿cómo la traduciría? ¿Eres, dice, completista, tal vez? O sea, si te gusta completar las colecciones o las, no sé, ediciones, por decir, de maquillaje. Y este, sí y no, tal vez, tampoco es que sea mi meta, digamos así, de tener todo de la misma colección o, este, de la misma línea o lo que sea, digamos, de cierta marca. Pero hay ciertas cosas como que dices, ay, sí, me gustaría tenerlas todas, como las paletas Naked de Urban Decay, que ahora me faltarían, digamos, entre comillas, no me faltan realmente, ¿verdad? Pero me faltarían la Naked Cherry y la última, la Naked Reloaded, creo que se llama, por decir, ¿no? Es como eso de que sí que me gustaría tenerlas todas, pero en sí, yo diría que no me dedico a terminar las colecciones o las líneas o como quieran llamarlo. La pregunta número 4 dice, ¿cómo guardas, organizas tu colección? Y en alguno de los tags ya se lo comenté, este, tengo aquí un mueble con 4 cajones donde tengo mis cosas, no en los 4 cajones, en 3 cajones, pero no son muy grandes. También tengo una cajonera aquí de, de plástico, yo creo, tengo encima cosas, este, en diferentes cajitas, al igual que aquí. Y algunas de mis paletas están aquí en mi escritorio, es como, pues, tengo organizado, digamos, o guardado mi maquillaje. Número 5 dice, ¿qué es, qué cosa, bueno, qué es lo más favorito, lo que más te gusta, digamos así, de tu colección? Y este, yo creo que lo que más me gusta, si se puede decir así, es que he podido conseguir ciertas cosas que realmente, de las que tenía muchísimas ganas. Obviamente, me quedé con las ganas de otras cosas, en la mayoría de las veces son paletas, pero, no sé, yo creo que es eso. Nunca me había puesto a pensar en eso. La pregunta número 6 dice, ¿qué es lo que menos te gusta o la cosa menos favorita de tu colección, en cuanto a tu colección? Y, este, algo que quisieras mejorar. Y, pues, yo creo que eso, la organización, tal vez, de mis cosas, este, cambiar los muebles, que espero poder hacerlo en un futuro. O sea, tener muebles con más cajones, porque, realmente, los cajones que tengo ahora no son muy grandes, para acomodar mejor, digamos, las cosas. Es lo que yo quisiera mejorar y es lo que, pues, menos... La pregunta número 7 dice, ¿cuál es la categoría más grande de tu colección? O sea, ¿qué tipo de cosas son las que tienes más, no? Este, unidades, por decirlo de alguna forma. Y, yo creo que, igual, paletas, sí tengo bastantes paletas, no las he contado nunca. Y, tal vez, productos para los labios, o sea, labiales, que, de, realmente, tendría o tengo que limpiar esa cuestión, digamos. Disculpen, tanto al tren, como al ruidito que hace mi hija, porque es emocional escuchar al tren. Entonces, creo que es lo que más tengo en mi colección. La número 8 dice, la categoría más pequeña de tu colección, y, realmente, son los Sprite Fijadores. Déjenme agarrar el único que tengo. Y, bueno, es la categoría más chiquita, porque tengo solamente este de Urban Decay, All Nighter, que compré por curiosidad, porque lo vi en tamaño más pequeño. Y, este, es algo que no me llama demasiado la atención, digamos así, por eso tengo pocas, pocos Sprites. Y, no sé, yo creo que polvos. Luego, se dirían bases, que tengo más bases que polvos. La pregunta número 9 dice, ¿tienes el Holy Grail, digamos, de tu, o en tu colección? Si no recuerdo mal, Tina trató de explicar, porque ella no hizo ese ataque, no lo inventó, digo, más no lo creo, sino fue otra persona, que no se trataba de un producto como tal, sino como lo más, o sea, puede ser una, o sea, varias cosas, digamos así, si las perdieras como, o sea, algo, o sea, esa cosa que si la pierdes, ya no la podrías, digamos, que encontrar, o cosas así, digamos, recuperar, o porque ya no se vende, o lo que sea, o sea, no he nacido de un solo producto, sino pueden ser varios productos, una línea, una colección, tal vez, o lo que sea. Y, para ser sincera, no tengo nada, o sea, me dolería mucho perderlo todo, sinceramente, así que, no hay ni un solo producto, ni tampoco hay una línea de productos, o sea, una colección, o cosas así, que me dolería mucho, tal vez, perder. Yo creo que la mayor parte de las cosas, si las pierdo por X razón, me dolería muchísimo el corazón. La pregunta número 10 dice, a veces deseas, digamos así, que tu colección sea más grande, o más chica, o crees que es ya completa, digamos, o sea, no le falta nada. De que no le falta nada, es más que obvio, porque tengo más que suficiente para una persona, y este, a veces quisiera que fuera más grande, no para, o sea, tener más, o sea, para presumir, o cosas así, sino que quisiera probar algunas cosas, que algunas tal vez no las puedo, este, comprar aquí, porque no se venden, o lo que sea. Otras tal vez son demasiado caros, o lo que sea, este, para, para yo gastar, tanto dinero, o lo que sea. Entonces, es eso, o sea, quisiera que fuera más grande en ese sentido, que, este, poder tener ciertas cosas que no tengo por una u otra razón, digamos así, pero no por el tamaño como tal. La pregunta número 11 dice, ¿qué tan seguido depuras, creo que dicen aquí en México, depuras tu colección de maquillaje? Y lo hago muy rara vez, realmente, primero porque no siento tanta necesidad, obviamente, podría, o debería, tal vez, de hacerlo más seguido, pero no siento esa necesidad, porque no compro cosas cada dos días, o cada semana, por decirlo así, tampoco las marcas me mandan paquetes cada semana, o algo, entonces, o sea, sí, mi colección, obviamente, va creciendo, y hay cosas que debería de, tal vez, ya tirar, por ejemplo, las labiales, pero, este, tampoco es que sienta esa necesidad de estar limpiando mi colección, pongamos que cada semana. La pregunta número 12 dice, a veces, dice, tienes envidia, digamos, les tienes envidia a las personas, bueno, a las colecciones de otras personas, o sea, cuando las ves, y, sí y no, volvemos a la pregunta 11, número 11, creo, 10, no sé, este, que, no es que sea un envidia como tal, sino que las ganas de probar algunos productos, algunas marcas, o lo que sea, que no puedo conseguir por X razón, y, no más, es eso, digamos, no tanto la colección, tal vez, como tal. La pregunta número 13, dice, ¿quién en YouTube, bueno, en tu opinión, tiene la mejor colección de maquillaje? Y, no tengo la respuesta, sinceramente, no recuerdo cuándo fue la última vez que vi un video de, de esto, digamos así, de la colección de maquillaje, así que, no, no sé ni qué decir. Y la última pregunta número 14, dice, ¿qué, qué consejo podrías darle a alguien, este, a un futuro colector, coleccionista de maquillaje? Yo creo que la mejor, el mejor consejo sería, ni siquiera empieces, porque no vas a poder parar, porque eso es así, porque te nace las ganas luego de comprar una cosa, a tener otra cosa, y todo eso, o sea, es una cosa de que, no sé, por decir, un tren, que, como acaba de pasar, un tren que no para, ¿no? O sea, si ya te subiste a ese tren, es muy difícil de parar, eh, bueno, al menos que tengan un, no sé, sepan controlarse muy bien, entonces, este, es lo que trato yo de hacer últimamente, pero, realmente, y aparte, YouTube tiene mucha culpa en esto, al igual que Instagram y todo esto, entonces, mmm, mejor ni se suban a este tren, mi mejor. Y más nada, hasta aquí este tag, o mis respuestas a este tag, si les pareció interesante, me gustaría que lo hicieran, si lo hacen, por favor, compartan el enlace a su video, en, aquí abajo de este video, en los comentarios, curiosa, para que lo vaya a ver, no sé si decida nominar a alguien, si lo hago, pues, los nombres estarán en la cajita de información, por favor, suscríbanse a este, su canal, denle me gusta a este video, compártanlo en sus redes sociales, denle click en la campanita, también, para que le siguen todas las notificaciones, síganme en mis redes sociales, comenten cosas bonitas, pueden contestar alguna de las preguntas de este tag, y pues nada, les mando muchos besos y abrazos, se me cuidan mucho, y nos vemos en el próximo video, bye, bye.